Gracias por haber esperado hasta ahora. Sé que han tenido un día muy largo. Yo quiero hablar de creando raíces y floreciendo en Israel. Creación de raíces que nos aferran a la tierra y nos dan vida son similares para mí a nivel laboral y personal. ¿Cuál es la idea? A nivel laboral, la creación de raíces saludables, como las que se ven acá, de una planta, es indispensable para la creación de una planta saludable y para la creación de una planta y de un nuevo bosque que tenga un futuro en las duras condiciones de Israel. A nivel personal y familiar, la creación de raíces y nuevos lazos en Israel también son muy importantes. La foto que ven acá es mi señora y mi hija hace 16 años atrás observando las raíces de los nuevos bosques de Israel. Las plantas que ven acá son pinos piñoneros, que son los mismos que ven acá en este envase. Estas plantas tienen 10 meses de edad y son las plantas que van a formar nuestros futuros bosques. Asimismo, tienen en esta bandeja las plantas que van a ser transplantadas mañana en estas bandejas para plantar los árboles del próximo año. Fíjense, estas plantines de piño piñonero tienen tres semanas de vida. En lo que hace a raíces personales, pueden ver acá en la foto mi hija hoy en día. Gracias. Por si preguntan, tiene novio. Por ahora. Se dice en hebreo, el novio no es una pared. Se puede mover. Y mi señora, soy nacido en la Argentina, estudié ingeniería agronómica en la Universidad de Morón, me recibí en el año 84. En el año 86, luego de haber trabajado en el ámbito de semillas cívricas, me encontré en una encrucijada de mi vida. Hacia dónde seguir y en dónde seguir desarrollando mi vida, mi vida personal, familiar y profesional. Yo no pertenecí, como ustedes pertenecen, a comunidades judías en sus países de orígenes. Estaba completamente desconectado y fue algo que no sé cómo explicarles de dónde vino. Pero llegué a un momento de mi vida que dije, ok, tengo que conocer Israel. Y dije, ¿cuál es la mejor forma de conocer Israel? Fuera de venir de paseo, dije, vamos a ver las posibilidades de estudiar. Y entonces fui a la organización que está encargada de estudios de alto grado en Israel y me aceptaron para hacer una maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén con la sede de la Facultad de Agronomía que está en Rehobot. En lo que hace a raíces laborales, estoy trabajando como director del vivero del Keren Cadímet de Israel. Keren Cadímet de Israel, o Fondo Nacional Judío, es una organización no gubernamental que fue declarada en el V Congreso Sionista en Basilea en 1901. Es decir, desde 1901 el Keren Cadímet, o Fondo Nacional Judío, existe y tiene como objetivo desarrollar la tierra de Israel haciéndola apta para forestación, agricultura y urbanización. Ahora, si se fijan en el símbolo o en el logo del Keren Cadímet, que es el mismo que tengo aquí en mi camisa, tiene tres colores. Los tres colores representan las distintas áreas de influencia o de trabajo del Keren Cadímet de Israel. El azul es el tema de agua, está encargada de la creación de reservorios de agua. Estoy hablando con ustedes de más de 240 reservorios de agua que a lo largo de todo Israel, Keren Cadímet ha construido. ¿Para qué tipo de agua? O para excesos de agua cuando hay lluvias, o para el almacenamiento de aguas servidas, que son tratadas y reutilizadas para el riego. Es decir, uno de los grandes problemas que tiene Israel es el tema de agua, de disponibilidad de agua. El agua es muy cara. Es decir, nosotros pagamos en nuestras casas aproximadamente unos dos dólares por litro de agua al principio de la cuota. Después los precios pueden llegar a ser hasta 4 y 5 dólares por metro cúbico de agua. Así que el tema de agua es muy importante, por eso Keren Cadímet se encarga de la construcción de reservorios de agua, y el 50% de las plantaciones agrícolas, estoy hablando con ustedes de plantaciones frutales, por ejemplo, utilizan aguas recicladas. El tema marrón es el tema de la tierra, todo el tema de creación de asentamientos, está encargada el Keren Cadímet. Y el último tema, que es el tema en el cual yo trabajo, es el color verde, que es forestación y ecología. El vivero que dirijo tiene diversos objetivos, como sea la producción de más de 600.000 plantas anuales, si las plantas que ven acá tienen pinos piñoneros, cipreses, eucaliptus, y un tipo de pistasio que es nativo de la zona norte de África y también de Israel, de la cuenca del Mediterráneo, estas plantas tienen aproximadamente 10 meses de edad. Es decir, ¿cuál es el secreto? Una alta tecnología, que es también el tema de riego y el tema de fertilización de las plantas. El destino de las plantas que creamos, de estas 600.000 plantas, es para forestación de la zona sur de Israel, para jardinería pública, es decir, todas las plantas que nosotros creamos son donadas para jardinería pública, y me refiero a kibbutz, mojab, bases militares, distintos tipos de asentamientos como ciudades, concilios regionales y locales, y también para parques. Tenemos dos proyectos grandes en el departamento forestal, uno de ellos es la producción y abastecimiento de plantas melíferas, es decir, plantas que proporcionan polen y néctar a las abejas. Ahora, todas las plantas que nosotros creamos son plantas que tienen bajos requerimientos de agua, es decir, necesitan poca agua para sobrevivir. Producción y abastecimiento de árboles y plantas productivas, es decir, bosques productivos, como cultivos agrícolas para personas privadas, desde el año 2000. También investigación y aclimatación de nuevas especies. Ahora, adoptar o crear nuevas técnicas de producción de plantas, estamos todo el tiempo trabajando en cómo mejorar y cómo hacer más eficiente el tema de producción de plantas. Aclimatación también de plantas con bajos requerimientos hídricos, es decir, todo el tema de buscar todo el tiempo plantas nuevas de distintos lugares del mundo, como puede ser Sudáfrica, Australia, las zonas áridas del norte de México, el sur oeste de Estados Unidos, son excelentes lugares de aclimatación de plantas con características climáticas similares a las de Israel. Este es un mapa de la región sur de Israel, donde se puede ver, acá está la ciudad de Beersheba, donde yo vivo, la línea que está acá es el límite de la región sur, es la región más árida del país. Las lluvias en Israel vienen desde el mar Mediterráneo hacia el este y desde el norte hacia el sur. Las líneas que se ven acá son líneas de iguales precipitaciones, las diversas manchas que se ven acá en el mapa son los bosques artificiales plantados por el Keren Caídamente de Israel. Vemos acá en el mapa de Israel la división en las tres regiones, región norte, región central y región sur del Keren Caídamente. A medida que vamos hacia el sur, por ejemplo, en la zona de Beersheba, el promedio de precipitación anual es de 200 milímetros anuales. Piensen, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene 1.200 milímetros. Ahora, no solo la cantidad es importante de lluvia, sino la distribución. La ciudad de Tel Aviv y la ciudad de Londres tienen la misma cantidad de precipitación, pero la distribución es distinta y el tema de la nubosidad. Es decir, hay mucho más lo que se denomina evapotranspiración. Las plantas transpiran más en lugar que está despejado sin nubes, pierden más agua, necesitan más agua. Y también el hecho de estar distribuido en un periodo, en un tiempo muy estrecho que es solo en el invierno. Las lluvias en Israel es lo que se denomina clima mediterráneo. Es decir, las lluvias son solo en el invierno. Es decir, ustedes están acá, tuvieron la oportunidad de ver lluvias en Israel. Si hubiesen llegado ahora, puede ser que pasen 7, 8 meses que no vean lluvia. Para mí fue algo muy raro cuando me dijeron, en Israel no llueve en el verano. Dije, no llueve, no llueve todas las semanas como llueve en los lugares donde yo conocía. No, no llueve. Es decir, desde mediados o fines de marzo hasta octubre o noviembre, no cae una gota de agua. Esta es una vista aérea del vivero. Estos son los límites del camino que está acá. La superficie del vivero tiene unas 22 hectáreas de superficie. Es el vivero más grande del Kerenkayemet. Hay otros dos viveros, pero mucho más pequeños. Uno en la zona central, en Xtaol, y uno en la zona norte, en Golani. Tiene diversas zonas. Tiene las zonas de cultivo, que son estas tres parcelas, una, dos y tres, con una superficie total de una hectárea y media. Piensen que en una superficie así, se pueden crear 800.000 plantas en envases de este tamaño. ¿Ok? Lo que también tenemos en el vivero son lo que nosotros denominamos plantaciones maternas. Es decir, son plantaciones donde tomamos el material de reproducción, es decir, o gajos, esquejes, o semillas para la producción de nuestras plantas. También tenemos plantas, en esta zona, plantas palmeras, datileras y olivos, que se crían por un periodo de entre 5 y 10 años y son trasplantadas luego a los distintos proyectos del Kerenkayemet. Esta es una vista del vivero, donde se pueden observar pinos piñoneros, el mismo pino que vemos acá, higueras, pino de Alepo y otro tipo de plantas. Es una foto que es bastante habitual, si vienen en la época correcta al vivero de visita, para verlo. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con las plantas. Aquí está la ciudad de Bercheva, aquí está Gilad, donde está el vivero. Hacia el norte de la ciudad de Bercheva, en una zona de 220 milímetros de lluvia, está el bosque de Dudaim y hacia el... Este está el bosque de Girán. Este que está acá es el bosque de Yatir, que es el más grande plantado en Israel, con una superficie de 4.000 hectáreas. Esta es una imagen de la preparación de suelo del bosque de Dudaim en el año 1992. Se hacen camellones para cosechar y retener el agua de lluvia. Este es el mismo bosque luego de 12 años. Piensen, es una zona con 220 milímetros de lluvia, solo en el invierno. El bosque de Girán, una zona más árida, pero fíjense, hay construcción de distintos tipos de represas para retener el agua. ¿Ven acá el agua retenida? Este tipo de construcción se llama limán. Limán viene del griego, es como un puerto. Es decir, se retiene el agua que viene de las laderas por el valle, entonces se retiene esta zona y en vez de recibir 250 milímetros o 220, como es en esas zonas, las plantas reciben 400, 500 milímetros por la acumulación del agua de las laderas. El bosque de Girán, el mismo bosque, 12 años después. Este es el bosque de Yatir, al principio de la plantación, fíjense en los círculos rojos, están los nuevos árboles entre las piedras plantadas. El mismo bosque, 20 años después. Al principio, cuando se hacen nuevas plantaciones, las especies de hoja ancha son irrigadas el primer año, tres veces. Fíjense, los camiones cisternas con los obreros, cómo van regando las plantas en el medio del verano. Ah, perdón. Vine a Israel para conocer y me quedé para vivir. Gracias. 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 Gracias.